Welvin Francisca, el talentoso infielder de los guardianes de Cleveland, se convirtió en el primer pit del draft de novatos del 2024 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, Lidon. Los Toros del Este lo seleccionaron como su primera escogencia, consolidando su apuesta por uno de los prospectos más prometedores de la actualidad. Francisca, nativo de la romana, ha captado la atención de los scouts y fanáticos por su impresionante combinación de poder, velocidad y habilidades defensivas. En su primer año en el sistema de ligas menores de Estados Unidos, acumuló 27 extra bases y 19 bases robadas, mostrando su capacidad para impactar en ambos lados del juego. Aquí te dejamos las declaraciones previas a ser escogidas por los Toros del Este y expresando su emoción y agradecimiento por la oportunidad que le dan los Toros. Estoy súper agradecido, muy contento con esta oportunidad que me está dando el equipo de los Toros, ya que, como acabo de decir, es mi equipo favorito desde la infancia y me siento muy contento de ser parte de ello. ¿Vas a unir de inmediato al equipo? ¿Te dieron el permiso para unir? No, todavía no me han dicho nada, pero esperemos que sí. Cuando Jesús Mejía te llama, vuelve y te elige, tus sensaciones, ¿ya lo sabías? Había mucha tensión en realidad en ese momento, pero... ¿No lo sabías ya? No, no sabía nada. Como te digo, había mucha tensión por eso, no sabía nada y cuando me llamó, en realidad me entraron muchos nervios. ¿Y es el equipo que está ahí? Muy contento, claro que sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia con algún jugador del equipo? Creo que ya seguías el equipo ya de hace un tiempo. ¿Ha podido establecer contacto con algún jugador del equipo de los Toros? Oh, claro, Ronnie Simón. Ronnie Simón, sí, yo hablo mucho con él. Y nos mantendremos en contacto y eso, y sí, eso es como muy malo. ¿El estadio Francisco Michel y cuántas veces la misión te ha visitado? Muchas veces. Pues incluso me acuerdo cuando mi papá me llevó en el 2010, más o menos, que llegara un campeón. Me acuerdo a ese momento que fui, sí, súper contento por todo. ¿Cómo te define como pelotero? En realidad, pelotero con todas las herramientas, humildemente, y un tipo tranquilo, que entiende el juego, y con mucha madurez en el sentido del juego. ¿Qué es lo que más me gusta. Claro que sí, me encantaría. ¿Cómo te sentiste?